Hola mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día bello? Miren, quiero aprovechar este espacio para desearles un bonito y feliz día de las madres a todas esas madrecitas bellas, hermosas, guapas, que tienen a sus hijos guapetones o guapetonas Así que pues, sé que ya no habrá tiempo después para deseárselos yo, ¿verdad? Porque este día será un día bastante bonito, que les va a agradar Así que pues, este, desearles un bonito día, que lo disfruten y que se la pasen bien Para las que tienen esas madrecitas bellas todavía vivas, pues disfrútenla mucho, ¿eh? Se lo dice el tapito, así que pues, vamos a comenzar grabando aquí en Detrás de Cámaros Y nos vamos ¿Hasta la monita? Hola monita hermosa, buenos días Epa, qué bella se ve, bonita ¿Por qué viene a grabarme al baño usted? Porque se ve bien linda, se ve bien linda Ok, vámonos Epa, te hiciera hermosa, guapetona, rubia Feliz día de las madres, señorita hermosa Panchito Guapo Hola, 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 Joanita, buenos días Joanita hermosa, buenos días Ay, qué guapa esa mujer, qué hermosa, guapetona Uy, primita hermosa, guapa, chula, preciosa Hola, señorita guapa, bella Su sonrisa, sonrisa colgate Me da pena porque me ven todo Mire, 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 mire Mira, mire, mire Ema Uy Eh, en mi dieta, bicha, yo creo que me lo hubiera hacer yo también Sí ¿Me gusta el qué? ¿Habrá ese sí? No, no lo tengo que hacerme Sí Abra, abra los dientes gran separación mire esta es la continuación o no pero usted si se hace el trabajo le va a costar igual que la calle de naranjo necesito que lo haga en un solo día como si fue la última en llegar al micro fue la última en serio mire y más blanquito se le ve en cama yo se lo veo más blanquito no se le nota la diferencia porque cuando me revisó me dijo cuando fue tu último día hace yo nunca le digo pero te felicito porque no te lo has cuidado pero y no así que tu papá era como el papá de willy wonga pues como que no dejaba que los dientes los mantuviera sucios me dejaba como que no le gustaba que mucho comiéramos dulce o de noche nunca te dejaba para que vea que el papá este pero si tienes relleno es buena la dentadura esta bicha bien nosotros parecemos como puso la calle la barra toda así panchada así el hoyo que tiene la vez y profundo viejo ahora sí que es así de cholo esto me da pena decirlo ya ya porque me da pena decirlo va a creer no lo sentía pero ahora sí lo siento que me están oscariando todo va a creer que dice que me dejaron algo ahí que siente malo ¿a dónde tienes el hoyo ya? mentira a ver si está equivocada y que le han dejado ahí que le han dejado un hoyo es que mire cuando cuando hacen relleno viejo cuando hacen un relleno le dejan como cosita a uno cosita le dejan no sé que rayos pero entonces le dejan a uno muerda y se siente gordito no dice entonces la patita que le echan ah exacto no pero así se lo grabó no a la vez si me imagino que le hicieron el hoyo vamos para acá ahí está bueno ahí está bueno vaya ajá entonces cuando uno le dejan el relleno este después si uno siente un gordito le ponen como una linja ajá es la máquina y se dice mordete y se dice carro y a mí me dijeron eso de que le iban a dar una oportunidad a mi muera me dijeron si no a la vecina le han hecho un relleno no es que a la vez si lo que le han hecho es como un relleno temporal creo yo le han dejado una pasta no más ahí para que no se te meta nada a ver para que no se te meta no pero ahí es culpa tuya hija ahí depende del uso que le has dado como no ha comido va a decir entonces le ha dado uso a la muela es que mirave 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 lo que te han dejado es como una pasta temporal para que no se te introduzca ninguna migaja es que no te han dejado hoyo si no le han dado ella siente eso no tiene hoyo es falta vaya en lo que le han dejado es un repello un repello temporal pero ella es tan encia que tiene grande el hoyo ella sabrá lo mejor no es que no tiene hoyo vaya ya me sentiste mas vaya pero no es hoyo ella dice que es hoyo pero hasta que le echaran ese cemento no le dolía para comer no te dolía para comer no solo como que la calle como la joana así te hará así te hará así te hará así te hará hazle la mezcla jajajajaja es que es que viene este tipo desde que anda con la bella como que le quiere demostrar mi amor te soy fiel pero exageradamente mandilome así como que a mora le demostraba noche a aquel a la guardiana de la galaxia ah no se no la vi pero pero menos mal que ya no vamos a llevar al que se duerma pero tico es que vos si te has mandilado pero esto no es cocinando aunque parezca cocinando pero te vamos no no es cocinando pero te vamos pero pero te vamos a te vamos a investigar bien tico porque vos andas demasiado mandilón si pero es que una cosa es enamorarse otra cosa es que te pongan así seguime ayer ayer la nueva le dijo que estaba ajá era el que más le pareció ajá nada o sea que nada sáquenme la perrita porfa gracias chara 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 usted va a ser como la jocelyn en el canal no no sería no y vaya seria y muy aportes entonces por eso que no te reías ahora con la separación pero hoy que ya no está separada y siempre me ha gustado eso entonces se puede reír no a mí me gusta el blanco el blanco es el repellado el amarillo repellado este blanco este blanco esto está amarillo pero de cabal se le mire el remedio depende de la luz yo este diente de lo que veré en la posa cuando me tiré de a pique pegue con una piedra entonces ayer me dijeron que me lo iban a restablecer 150 dólares pero esperame es la mitad que está o es todo es un pedacito de 300 no te van a cobrar por eso es un relleno no es una rejuvena de ser roger al menos que sí pero al menos al menos que te al menos al 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 menos que sea entero que te vaya a poner que te quita los 300 dólares no no es el rejuvena de ser roger a quien ajá por eso que tengan una una yachita así es que si me la dejo así esta muela de arriba se te va a bajar para abajo dijo la vez y va no no igual lo mismo lo mismo le hicieron allá si le dijeron es que estaba podría entonces bueno eso es lo que yo le dije a esta a la chicle como no querías pagar 20 dólares por hacerte una limpieza no porque si me traba la promoción 20 valía a mí sí a mí sí a mí sí a la a tiempo que a 20 le cobraron a ella 20 en todo lo que le dieron que además fue que de valía más depende como es que a vos te hicieron evaluación verdad las cordales no pero había promoción en las cordales creo que dos por uno por cual 75 no es que no no todo es a la misma edad a mí me salieron como a los 24 25 y ahí quedan yo soy uno de ellos